Elías Campo, morador del sector de Las Palmas, parroquia de Santa Fe, expresa su preocupación en vista que llega una gran cantidad de agua hasta su domicilio debido a la ruptura de un tramo del sistema de drenaje de la vía principal de acceso hasta esta parroquia. La dificultad que tengo, como le vengo indicando arriba en la cantarilla, ahí está derrumbado más o menos, como usted viene observando, el bordillo y hay unas fracturas que por ahí se filtra todo el agua y como usted observa aquí, sale el agua acá abajo y lo mismo por la parte de allá, también el agua se nos filtra por todos lados, se nos filtra el agua porque usted ve que el terreno es un poco inclinado, entonces ese es el temor que a nosotros nos da que puede pasar algo. Se han realizado varias gestiones para solucionar este problema, aún no tiene una respuesta positiva, nos da a conocer. He recurrido a algunas instituciones y me han dicho que a ellos, a ninguna le pertenece. Su preocupación es cada vez más fuerte debido a la fuerte época invernal que lo estamos viviendo, nos indica nuestro entrevistado. Entonces yo quisiera entrar, se puede decir, en un conversatorio con algunas instituciones para saber a quién le pertenece esta vía y buscar solución, lógicamente licenciado. Que se nos viene todo el agua como le vengo indicando a usted, tanto como por este lado, tanto como por el otro lado. Entonces eso es que usted sabe que el invierno está bien fuerte, entonces sí da un poquito de temor, francamente. En espera de una respuesta positiva, Elías Campo indica que continuará con sus gestiones para seguridad de su familia. Lógicamente para la persona o a cualquier institución que le pertenezca a esto, pues que tome cárcel en el asunto, ¿no? Esperamos buscar una solución, como usted dice, señor licenciado, pues quizás Dios quiera, ¿no? Porque aquí vivimos la familia. Sí, aquí estamos envejeciendo. Nadie hay que... Protegerle, protegerle, licenciado, así es. Informa Ángel García.